Este es el secreto de las 4 AM que todos deberían de saber. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa. El día de hoy quiero compartirles uno de los secretos más grandes de las personas exitosas y cómo rinden de esa manera. Así que acompáñame hasta el final del video porque no te lo querrás perder. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño para saber que estuviste aquí presente. Ya sabes que si al final del video no termino de convencerte, llegas, me lo quitas y no pasa nada, pero ponmelo de una vez para que no se te olvide. Y si aún no te has suscrito, suscríbete porque te estoy compartiendo videos todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Durante muchas décadas las personas más exitosas han dicho que parte de su éxito se debe a levantarse muy temprano. Tan temprano como las 4 AM. E incluso algunos antes. Y seguramente en este momento te estarás preguntando ¿Y como para qué me levanto a las 4 de la mañana cuando todo el mundo está dormido? Precisamente por eso. A esta hora podemos ser mucho más productivos porque no hay nada de ruido, todo el mundo está durmiendo y puedes concentrar toda tu atención ya sea en alguna tarea, en estudiar, en leer, en meditar, en muchas cosas que requieren una atención plena y que no estés constantemente distraído porque ya te llegó un mensaje, un WhatsApp, un correo electrónico, ya te llamaron, etcétera, etcétera. No es lo mismo dormirnos a 10 horas de la madrugada aunque nos levantemos tarde. Es mucho mejor dormirnos a una hora temprana y levantarnos muy temprano. Con esto me refiero a que no es lo mismo si te duermes a las 10 de la noche y te levantas a las 4 de la mañana, si te duermes muy tarde en la madrugada a las 3, 4 de la mañana y te levantarás a las 12 del día. Incluso durmiendo más horas tu cuerpo no va a obtener los mismos beneficios que si te duermes a la hora apropiada, o sea, entre 9 y 11 de la noche. Esto se debe a que nuestro cuerpo y nuestro cerebro se regeneran en la noche junto con la hormona del crecimiento, el colágeno y muchas cosas más que suceden con los ciclos del sueño. Y si nosotros estamos rompiendo esos ciclos por no dormirnos temprano, dormirnos a 10 horas de la noche, provocamos que nuestro cuerpo no se regenere de la misma manera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacen las personas que son súper productivas y se levantan súper temprano luciendo con mucha energía durante todo el día? Pues bueno, la respuesta es que se duermen temprano y se levantan muy temprano. De esta manera pueden aprovechar mucho mejor sus horas que personas que se levantan después de las 9 de la mañana. Estamos de acuerdo que todos contamos con 24 horas al día. Hay personas que les rinde el tiempo y hay personas que dicen que no les rinde para nada. No es que una persona tenga más horas que la otra, simplemente sabe organizar su tiempo. Diversos estudios demuestran que cuando dormimos en este lapso de tiempo, nuestro cerebro está mucho más despierto y receptivo para aprender cosas nuevas y de esta manera rendir más en nuestras actividades. Las primeras horas de la mañana son súper eficaces porque tu cerebro está totalmente fresco y de nueva cuenta muy receptivo para toda la información que le brindes. Precisamente por eso es muy buena idea levantarte ya sea a leer, a meditar o estudiar algún curso que tienes, algo que tengas pendiente en tu trabajo y que tengas que leer, que tengas que informarte, porque en ese momento estás realmente fresco y lo entenderás mucho más fácil. Pero obviamente es importante que nos durmamos temprano y nos levantemos temprano. De otra manera, si nos dormimos a 10 horas de la noche y nos levantamos muy temprano, únicamente estaremos como zombies. Si bien es verdad, al principio es difícil convertir esto en un hábito, en definitiva hay cosas que podemos implementar para irnos adaptando a él. Por ejemplo, si te duermes muy tarde y te levantas también después de las 9 de la mañana, lo que puedes hacer es ir recorriendo una hora, si tú quieres incluso a la semana, hasta que ya no sientas dificultad para llegar a la hora deseada. El problema es que cuando tenemos malos hábitos de descanso, esto se vuelve como un círculo vicioso y realmente cuesta trabajo que lo modifiquemos. Sobre todo porque hoy en día estamos muy acostumbrados a estar todo el tiempo en el celular, en la computadora o en pantallas antes de acostarnos. Y esto lo único que provoca es enviarle a nuestro cerebro una señal de que todavía es de día y que tiene que estar activo. Por eso cuando intentamos irnos a la cama temprano, no podemos conciliar el sueño porque nuestra mente aún está muy activa y no le ha llegado la señal de que es hora de dormir. Por eso te recomiendo que si quieres implementar este hábito, elimines por completo el uso de tablets, de celulares, de computadoras, de pantallas o de lo que sea que nos provoque eso, de preferencia dos horas antes de irte a dormir. Otra cosa que puede ayudarte mucho es no cenar demasiado o no comer alimentos muy pesados de digerir para que tu cuerpo no esté trabajando de más y no tengamos un sueño profundo. De igual manera, si te gusta mucho el café, es recomendable que no lo tomes seis horas antes de irte a dormir o si te lo tomas que sea descafeinado para que esto no afecte la calidad de tu sueño. La primera semana es la más difícil de lograrlo, pero si puedes mantenerlo por más de 30 días, esto se te convertirá en un hábito. Estoy segura que todos en algún momento hemos dicho es que yo no puedo porque yo soy papá, tengo muchas obligaciones, no rindo, etcétera, etcétera. Pero en realidad todo eso son pretextos. Si aprendiéramos a organizarnos de una mejor manera y hacer primero las cosas importantes y después las urgentes y no al revés, nos cambiaría por completo la vida. Y aquí voy a aclarar este punto porque lo he mencionado anteriormente en otros videos y recibo muchísimas preguntas de que cuál es la diferencia de lo importante y de lo urgente. Como bien lo dice su nombre, lo importante es aquello que nos va a brindar un beneficio, ya sea si tenemos una meta, tenemos que hacer primero lo que nos ayude a avanzar hacia esa meta y no irnos por lo urgente que sería, por ejemplo, ay tengo que llevar este traje a la tintorería y cierran dentro de media hora. Pero híjole, es que tengo que subir un informe para el plan que tengo de trabajo, ¿qué hago? Obviamente sí te van a cerrar la tintorería, pero no es de vida o muerte. Sin embargo, mientras más retrases las cosas importantes, menos verás resultados. Otra razón importante para comenzar temprano el día es que puedes tomarte tu tiempo para hacer actividades que le beneficien a tu salud, a tu cuerpo y a tu mente. Por ejemplo, si usualmente decimos, ay es que no tengo tiempo para hacer ejercicio o nunca puedo desayunar tranquilo, siempre ando a las carreras, porque te levantas prácticamente una hora antes de tener que estar en tu trabajo, entonces siempre andamos corriendo. Y si nos ponemos a analizar la situación, estamos iniciando el día mal. ¿Por qué desde temprano ya te levantaste con un mal humor? ¿Por qué andas corriendo? ¿Por qué? Ah, ya se me hizo tarde, no voy a llegar al trabajo, no pude desayunar bien, etcétera, etcétera. En cambio, si te levantas muy temprano, puedes hacer hasta 10 actividades antes de irte a trabajar. O sea, imagínense lo que llevan de ventaja a otras personas que se levantan súper tardes y que apenas inician su día a las 9, 10 de la mañana, todo lo que ya habrás hecho si tú te levantas temprano. Y si eso lo multiplicamos durante una semana, durante un mes, durante un año o 10 años, imagínense lo que podríamos lograr. Cuéntame en la parte de abajo si lo habías contemplado de esta manera. Ahora, sé que muchas personas podrán pensar en este momento que es más importante el sueño que levantarnos a leer o querer desayunar con tiempo y demás. Pero déjenme les digo que no, amores. Mientras más implementemos hábitos buenos y productivos en nuestra vida, podemos lograr muchísimas cosas más. De hecho, si logramos ser un 1% mejores día con día, eso es exponencial en un año. Por ejemplo, en un video les comenté que yo comencé a meditar hace tiempo y que me ha transformado la vida porque me ha ayudado a relajarme, me ha ayudado a plantarme en el momento y en lo que quiero lograr y no tener mi mente dispersa en todos lados y no saber qué hacer. Cuando les comenté eso, recibí muchos mensajes de que les compartiera videos de meditación, que para qué servía realmente y demás. Y la verdad es que es sumamente benéfico para la salud en todos los aspectos, desde lo físico, lo mental y lo espiritual. Hoy en día vivimos prácticamente en el caos rodeados de ruido y nunca podemos estar en tranquilidad. Pero si decidiéramos levantarnos muy temprano cuando todo el mundo duerme y todo está silencio, puedes implementar la meditación y conectar un momento contigo de que te desconectes por completo del mundo, no estar pensando en trabajo, en preocupaciones y eso te ayudará a bajar tus niveles de alerta, de estrés, de preocupación. Por lo tanto, lo verás reflejado en tu salud y en tu estado de ánimo. Así que como pueden ver, sí, tiene muchísimos beneficios. Y por último, amores, cuando tenemos buenos hábitos de descanso, no solo se ve reflejado en que tenemos un sueño más profundo y eso beneficia a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a todo porque ayuda a bajar los niveles de estrés nuevamente. Esto se ve reflejado en tu estado de ánimo, en cómo tomas las situaciones de tu día a día, no explotar tan fácil, saber cómo manejar los problemas, buscarles esa solución y no ahogarte en un vaso de agua. Y te puedo asegurar que con esto notarás que no te enfermas fácilmente porque tus defensas se refuerzan. Y por último, algo muy recomendable es que no ingieras grandes cantidades de azúcares o productos muy procesados, porque con esto entras en estados de alerta, de estar como muy eufórico. El azúcar nos hace que estemos mucho más despiertos y de nuevo, cuéntate, será mucho más difícil conciliar el sueño. Y si lo haces, no alcanzarás niveles profundos de sueño, que es donde realmente descansamos. Así que, bueno, amores, para cerrar con este video, si realmente deseas transformar tu vida, ser una persona más productiva y alcanzar tus metas y convertirte en la persona que siempre has soñado en todos los ámbitos posibles, desde lo económico, lo emocional, lo espiritual y absolutamente todo, necesitas crear buenos hábitos y levantarte muy temprano te ayudará muchísimo a estar más receptivo, ser más productivo y hacer muchas más actividades al día que te acercarán a lograr esas metas. Pero bueno, amores, pero bueno, amores, como siempre, cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. ¿Eres una persona madrugadora o de plano me dices no, yo soy nocturna y no puedo levantarme temprano ni con chochos? No sé, lo que tú quieras platicarme en la parte de abajo, yo encantada de leerte. Así que, bueno, amores, para cerrar este video, si realmente deseas convertirte en una persona exitosa y mucho más productiva, deberías contemplar levantarte temprano porque de esta manera podrás hacer muchas más actividades en tu día. Notarás cómo te rinde de una manera increíble y esto te acercará a lograr todos tus objetivos. Así que, bueno, amores, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.